Y como senador de la República, yo he estado en contacto con los sectores empresariales, fui presidente de la Comisión de Hacienda y hablaba lo mismo con los líderes sindicales que con los patrones, pero los que hacen posible las empresas son los trabajadores. Y es una empresa de prestigio la Volkswagen, sin duda. Y ustedes le dan ese prestigio por la mano de obra calificada que ustedes tienen en todas las áreas. Hace 30 años, más de 30 años, porque tengo 34 años de vida pública, yo entrenaba hace como 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, empecé a entrenar, sigo entrenando, no creo que no, más que ya despacito, como dice mi papá, poco a poco. Pero el líder sindical, uno de los líderes sindicales iba a entrenar con nosotros, de esa época, de esa época. No me acuerdo de él, se le cayó una máquina y lo lastimó y iba a entrenar a pesar de que estaba lastimado. Y sacó su cinta negra de karate, ¿no?, porque daban clases ahí, del shikanko y shishoda. Les comento esto porque quiero transmitirles que yo tengo un aprecio especial a la institución por cómo me ayudó. Porque el deporte a mí me ha ayudado a salir adelante, a ser competitivo, a entender la vida de otra forma. Igual el arte. Entonces, en este espacio que tienen pensado, no solamente piénsenlo en deporte, piénsenlo en cultura y en arte. Porque tiene que ser integral, arte, deporte y cultura para todos los trabajadores de la Volkswagen. Tenemos que pensar así, pensar, traemos un proyecto detonador para la Malintzi, para el Ixtapopo, la Malintzi y el Zitlaltepetl. Zitlaltepetl. Yo sé que algunos son de Veracruz, pero es el Zitlaltepetl. Y si le quieren decir pico, es el pico de Puebla.